¡Suscríbete al canal! En mi familia, cuando estaba viva, todos eran aliancistas. Ella misma me lo dijo, tienes que creerme. Ya, ya, está bien, está bien. Sí, ella no quiere nada con mi papá, es la verdad. Ya, está bien, está bien, está bien. No, no, no ha pasado nada. Déjame. No me sale nada.